Los que andan en la gira Y en la escondia Pero ahora Con la fama de Rosete Dijon Mania 97 Se llama Te Prometo Mania 97 Los presos manantiales Jalucha y en rodas Mi compadre rayado El famoso memo Rosita Presita Dijon Atria Noventa y siete Para que mi rupita Caca lo que ve Misteriosos en la cuba Siempre con la mar Y el famoso Sincere y barba Sincere y barba Atria Noventa y siete Noventa y siete Y suena la matamina 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 Toda la raza loca No estaba viendo 道けど Toma Y suena la matamina Outback y fuera Y suena la matamina Nacional de Hacienda Y suena la matamina Dijon T州 Y suena la matamina Dijon Hydro Ticos Bailamos mejor que la fama de Rosel Nooo Para competir no bailes al miguelos Cachalama, goles Exilados de sabores Metalismo popular Neurosolación Bailamos de ver Nexios 13 Todos los chodos 13 Todas las 23 y 14 Mi corazón Yendo Todos los niños fluyen Marditos tíos Todos los agos locos Todos los agos locos Cácalo de pie Están hermosos como Anitta Cácalo de pie Anitta 97 Anitta loco es crazy Las Galacico Solo te pido una cari Desde Tijuana Desde el fondo de tu amor Yo te prometo amor Todo Guagüila Y cuidaré Todo Tijuana Siempre con la falha Magia de mis manos Todo tu cuerpo de vibrar En ti encontré las portales Ánimo señores Donde siempre quiero estar Toda la gloria Bienvenidos hoy Suave Suavecito Pania Paz 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 Y el famoso Seguiriquimá Seguiriquimá Todos que es Tijuana Todos que es Tijuana Bienvenidos hoy Agustín de Tijuana Tijuana Pania 97 Buenas noches Y su carma de amor Toda la veintitrés Y el mamaco loco Santiago de Guajita ¿Quién? Otra raza novia Se encuentra a Rosos ¿Quién? El timartito huevo Chocito El pollo morro ¡Vamos! Pania 97 Paran Cruz Loco Si su carma de amor El famoso Chilasca Para el amor de mi vida Solo estar a pie La hermosa carna Esta emoción Que te va a hacer Luis Aarón Y su carma de amor Y empiezo a soñar Por esto fue posible Cuando te pude enamorar Poli y el carna Poli y el carna Tijuana 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 Es el temer Sonido orgulloso Por una sola condición Dice Solo te pido La nariz Tijuana 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 Yo te prometo Amor, amor, amor Y cuidaré tu corazón Para todas las vidas Y la magia de mis manos Y la magia de tus besos Tijuana Le pico Omarcito Hermosa Mi hermosa esposa Mi hermosa Y es Como Tijuana 97 En el cielo Manda Dios En el infierno Manda Dios Y la magia de tus besos Y la magia de tus besos Malitos Escuadronzetes Como razas locas, como y chiqui Oñaco, yegi, y dice rabiar Será mi motor Bloque y barrio Buena noche